Ah, Sonic, un erizo azul que corre muy rápido, tuvo una novia humana, su peor enemigo es un robot. ¿A quién se le ocurrió esto? En este video develaremos los datos más oscuros y extraños de Sonic, así como otros que debes de conocer de él sí o sí. Es cultura general, por Dios. Hola, yo soy Cat Power Atomic Ayo y antes de que comience el video, te invito a compartir con tus amigos, darle un like y suscribirte al canal. Comenzamos con los 107 datos de Sonic. Empecemos con lo peor primero. Su segundo nombre es Maurice. Sí, su nombre es Sonic Maurice, de acuerdo a los cómics. Sega quería crear a un personaje que compitiera con Mario, que para ese entonces era ya toda una estrella. Entonces, la compañía retó al equipo de investigación y desarrollo de juegos a crear un personaje nuevo capaz de vender más de un millón de copias. El equipo tuvo muchas ideas distintas, entre ellas un armadillo, un perro, un hombre en pijama y un conejo. El armadillo se convirtió después en Mighty the Armadillo y el hombre en pijama también fue rehusado en otras circunstancias. El ganador de este concurso fue claramente Sonic, que nació prácticamente con todas sus características tal y como serían usadas más adelante. Me querrán, ¿por quién soy? No como la última vez que en internet la gente vio mis dientes humanos y me hicieron tendencia mundial. Ok, gracias. Parece entonces, el programador Yuji Naka ya estaba trabajando en un prototipo que le parecía divertido, de una bola gigante rodando a través de un tubo. Este prototipo terminó utilizándose como base para el resto del primer juego de Sonic. Decidieron entonces que Sonic se convertiría en una esfera y atacaría con todo su cuerpo. La otra opción es que Sonic fuera un armadillo, pero eso era un poco obvio, así que se convirtió en un erizo. El nombre de su diseñador es Naato Oshima. Recuérdalo porque seguramente lo vamos a mencionar un montón más adelante. Él, Hirokazu Yasahura y Yuji Naka compartan el crédito por crear a este puerco espina azul con todas sus características. Alex Kidd era originalmente la mascota de Sega, ese personaje que la compañía buscaba para competir contra el colosal Mario Bros. Pero Alex Kidd, por más lindo que sea, no pegó mucho en Estados Unidos, así que hubo que intentarlo de nuevo. Sega literalmente fue a Central Park en Nueva York y le preguntó a los transeúntes qué pensaban del diseño de Sonic de Hedgehog y otros diseños que tenían en mente. Es azul por varias razones, de acuerdo a Yuji Naka, aunque la principal razón sin duda alguna es el logo de Sega es azul. Y en ese entonces querían contrastar con la imagen roja de Nintendo, su principal rival en la guerra de consolas. Las otras razones por las que es azul son el azul representa la paz, la confianza y, aparentemente, ser cool. Otro nombre para Sonic en su momento fue Mr. Needle Mouse. Ahora le voy a decir así de cariño. ¡Oh, interesante! ¡Qué buena idea! ¡Es cierto! Yuji Naka corrigió esta información en 2021, diciendo que en realidad nunca se llamó así, sino que Mr. Needle Mouse es un error de traducción de las notas de Oshima. Pero durante mucho tiempo esto fue lo que todos creímos. Los otros nombres que se consideraron para el personaje, además de Sonic, fueron Mr. Hedgehog, Rai Zupi de Lightspeed y LS. Al final se quedaron con Sonic, desde luego. Este sí es completamente verdad, confirmado por Oshima. El diseño de sus zapatos sí está basado en el famosísimo Michael Jackson, específicamente en sus zapatos en la portada de su álbum Bad. Otra cosa que es cierta es que su personalidad está basada en el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton. De acuerdo a Oshima, le gustaba su actitud y su prisa por hacer las cosas lo más pronto posible. Sin embargo, la velocidad de Sonic viene más bien del programador Yuji Naka, quien tenía una obsesión por completar el mundo 1-1 de Super Mario Bros. lo más rápido que pudiera. De ahí, que Sonic siempre vaya a toda velocidad. Sonic puede ir tan rápido que puede romper la barrera del sonido. Ahora tiene mucho sentido su nombre, ¿no? Pero al parecer, no es él el que tiene superpoderes para ir rápido, sino que todo se lo debe a sus zapatos. O al menos, así lo dice el manual del juego de 1991. Naoto Oshima también creó al principal villano de la serie, Dr. Eggman, aunque originalmente este era un güey en pijama. El diseño se modificó para convertirse en el principal enemigo de Sonic y representar todo lo opuesto a él. Es por eso que es medio robótico y malvado. Dr. Eggman es el nombre original de este villano en japonés, pero fuera de Japón se le conoce más bien como Dr. Ivo Robotnik. Pero este cambio lo hizo Sega of Europe sin el consentimiento de Japón. ¡Chismecito! Aunque fuera de Japón a veces se le conoce como Dr. Eggman y a veces como Dr. Robotnik, dependiendo mucho de quién esté hablando, en Japón nunca jamás le dicen Dr. Robotnik, porque su nombre es Dr. Eggman, maldita sea. ¡Maldita sea! A pesar de que los erizos reales sí pueden nadar, y de hecho lo hacen bastante bien, Sonic no puede. Esto porque sus creadores pensaron que los erizos no podían nadar. Suena lógico, la verdad. Algunos de los primeros conceptos de Sonic le daban colmillos. Y lo que es mucho peor, una novia humana. La novia se llamaba Madonna. Espero que no haya habido ninguna relación con la estrella de pop. Aunque quizás sí. Yuji Naka escondió los nombres de todos los creadores de Sonic en la pantalla de título del juego, usando negro sobre negro. Es posible ver los nombres al utilizar un cheat code. Esto fue un acto de rebelión por parte de Naka, ya que en ese tiempo no se acostumbraba dar crédito a las personas que creaban un videojuego. De hecho, muchas compañías estaban completamente en contra de una pantalla de créditos, incluyendo Sega. Yuji Naka estaba bastante desconsento con Sega, lo que lo llevó a renunciar de la compañía después de la publicación del juego. Pero fue parar a Sega en Estados Unidos. Aunque parece raro, el primer juego de Sonic no fue Sonic the Hedgehog, sino un juego de carreras, Rad Mobile, que salió 5 meses antes. Ahí apareció como un ornamento en uno de los autos del juego. Un grupo de 15 personas empezaron a trabajar en Sonic the Hedgehog, por lo que se cambiaron el nombre a Sonic Team. El estudio que trabaja en Sonic aún conserva ese nombre. ¡Qué bonito! El juego Sonic the Hedgehog salió en 1991 para Sega Genesis, y tal como lo tenía planeado Sega, mejoró considerablemente las ventas de la consola. Ayudó bastante que el juego venía incluido en la caja. El juego fue aclamado por la crítica, y una de las cosas que más gustaba a los jugadores era lo rápido que podías moverte. Era, de hecho, una muestra impresionante del poder de la consola, algo que no se había visto antes. Sonic the Hedgehog, el videojuego, se convirtió en uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. Ha vendido aproximadamente 24 millones de unidades a través de todas las plataformas. Gracias a este juego, Sega demostró que podía ser un contendiente para el entonces titánico Nintendo. La popularidad de Sonic fue tal que Sega of America logró vender 15 millones de Genesis a partir de eso, solo en Estados Unidos. Aunque la versión más conocida de Sonic the Hedgehog es la de Sega Genesis, en realidad hay otras dos versiones del juego. Ambas 8-bit. Salieron para el Sega Master System y el Game Gear. La versión de 8-bits tiene algunas diferencias, pero la más grande es que no tiene los anillos estilo montaña rusa por los que corre Sonic y que son tan característicos de la franquicia. No se siente tan bien sin ellos. La música del juego fue compuesta por Masato Nakamura, bajista y escritor de la banda de J-pop Dreams Come True. De acuerdo a Nakamura, el principal reto de componer música para Sonic fue el número de sonidos que podían ser reproducidos de manera simultánea. En 2011, Sega lanzó una compilación de la música original de Sonic the Hedgehog y Sonic 2, en donde puedes escuchar los demos originales de Nakamura antes de ser programados para el Genesis. ¡Una locura! Al parecer, uno de los escenarios más famosos de toda la serie, Green Hill Zone, se inspiró en el paisaje de California. Sonic the Hedgehog 2 inició producción el mismo año que salió el primero, en 1991, para salir al año siguiente. La producción fue tan rápida como Sonic. La secuela introdujo a su amigo Tails, un zorro amarillo de dos colas inspirado en el tradicional kitsune japonés. El verdadero nombre de Tails es Miles Power, que si te fijas muy bien, viene de la frase Miles Per Hour o Millas Por Horas, haciendo alusión a su velocidad. Sonic the Hedgehog 2 vendió más de 6 millones de copias en solamente 6 meses, convirtiéndose en el segundo juego más vendido del Sega Genesis en ese momento. Tenía dos diferentes finales, que variaban según tu progreso. Si habías logrado conseguir todas las Chaos Emeralds, te transformarás en Super Sonic y volarás junto a Tails. Aquí es la primera vez que puedes jugar de dos jugadores, donde el segundo jugador controlará a Tails. Tails cuenta con su propio set de movimientos, bastante diferente al de Sonic. Para empezar, él sí es capaz de nadar. También puede volar al hacer girar sus dos colas rápidamente. También puede correr rápido y hacerse esfera como Sonic. A veces la gente cree que Tails es niña, y en varios juegos se dirigen a él como ella. Pero en realidad es un dude. Por favor, respeten sus pronombres. Michael Jackson era un gran fan de Sonic the Hedgehog, y de hecho lo invitaron a participar en la música de Sonic 3. Y la hizo. O al menos, estuvo bastante involucrado. Sin embargo, a Michael Jackson no le latían tanto las limitaciones de hardware del Genesis, y no le gustó mucho el resultado final, por lo que decidió no ser acreditado. Pero algunos de los ritmos que se usaron en Sonic 3 fueron reutilizados un tiempo después en su canción Stranger in Moscow. Así que no, no te estás imaginando las similitudes. Al parecer Sega aún tiene en su posesión un demo de la música que compuso Michael Jackson para el juego. ¿Te gustaría escucharla? A nosotros también. Hay un grupo de proteínas llamada Sonic Hedgehog, en obvio honor al erizo azul. Lo que no es tan obvio es que el científico que le puso así conoció a Sonic no de los juegos, sino de los cómics. Sonic está en el Walk of Game, un camino de estrellas de los videojuegos que emula el de Hollywood. Otras estrellas que comparten semejante honor son Link, Mario y Master Chief. Están en buena compañía. Si pasas 3 minutos sin moverte en Sonic CD, Sonic te abandona por ser extremadamente aburrido y te da el game over más humillante de la historia. Sí, Sonic te abandona por lento. Supuestamente Sonic iba a tener su primer juego 3D en el Sega Saturn, pero el juego se retrasó y luego canceló después de que dos desarrolladores líderes del título se enfermaran. Como el juego iba a perder su importante ventana de lanzamiento de fin de año en 1996, decidieron mejor cancelarlo. A partir de ello, decidieron lanzar una compilación de los juegos de Genesis en Saturn, con la inclusión de un overworld en 3D. Este se llamaba Sonic Jam y fue bastante bien recibido. Pero el único juego original de Sonic del Saturn fue Sonic R, un spin-off de carreras en el que colaboraron Traveller's Tales y Sonic Team. Este no fue tan bien recibido como esperaban. Tristemente, la falta de juegos originales de Sonic y la cancelación de Sonic Extreme se consideran factores importantes para el fracaso comercial del Sega Saturn. Perdón, Saturn, algunos sí te querían. Fue por ello que el verdadero salto a 3D fue en el Sega Dreamcast, una consola avanzada para su tiempo con Sonic Adventure. Este fue un juego RPG que introdujo muchos de los elementos que se quedarían para siempre en la serie. Se rediseñaron los personajes para Sonic Adventure, dándole a Sonic un look más adolescente, con piernas más largas y un diseño mucho más delgado. Adiós, Chubby Sonic. Hola, Sonic flaquito. El desarrollo de Sonic Adventure y el Sega Dreamcast fue muy cercano. De hecho, los desarrolladores del Dreamcast le pusieron más RAM a la consola después de que el director Takashi Izuka lo pidiera específicamente para el juego. En su momento, Sonic Adventure fue uno de los juegos más grandes jamás hechos y tenía un equipo de desarrollo de más de 60 personas. Hoy suena como nada especial, pero en esos momentos era un equipo gigante. El desarrollo del Dreamcast terminó solo dos meses antes de que terminaran Sonic Adventure. Sí que estuvo cerca. Sonic Adventure fue muy bien recibido y se convirtió en el juego más vendido del Sega Dreamcast casi de inmediato, con 2.5 millones de copias. Bien hecho, Sonic. Sin embargo, eso no fue suficiente para salvar el Dreamcast del fracaso, que se convirtió en la última consola de Sega. Después de eso, Sega se convirtió únicamente en un desarrollador y editor de juegos. En Sonic Adventure podías controlar uno de seis personajes. Cada uno de ellos poseía su propio set de habilidades. Los desarrolladores de verdad querían que Sonic Adventure se viera muy realista para demostrar todo el poder de la nueva consola, que siendo sinceros, sí era bastante poderosa para su tiempo. Como el juego está situado en selvas y templos, los desarrolladores visitaron locaciones en México y América del Sur, tomando muchas fotografías en el camino. De hecho, usaron alguna de sus fotos reales para las texturas. Las locaciones que más influenciaron el look del juego fueron Machu Picchu en Perú y Tikal en Guatemala. Algunos de los niveles fueron hechos y rehechos decenas de veces, ya que mucho del diseño se hizo a través de prueba y error. Después de todo, era la primera vez que Sonic se movía a un espacio 3D, con todo lo que eso conlleva. A diferencia de los juegos anteriores de Sonic, la música de Sonic Adventure era más rock'n'roll y mucho menos electropop. Su principal compositor fue Junse Noe, que era fan de Sonic y ya había contribuido antes a su soundtrack. La serie ha tenido 104 juegos, y esto sin contar las múltiples versiones que ha tenido cada juego a lo largo de los años. La tipografía de Sonic Adventure 2 es Comic Sans. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. Así como Sonic Adventure 1 está basado en los templos y junglas de México y América del Sur, Sonic Adventure 2 está basado en la exótica... California. Sí, Sonic Team decidió que había tenido demasiado de selvas y se fue para la gran ciudad de San Francisco. Sonic Adventure 2 es el primer juego de Sonic en introducir Rail Grinding, algo que después se quedó en muchos de los juegos subsiguientes. Es también el primer juego donde apareció Shadow. Aunque salió en los trailers del juego, no se reveló su nombre, dándole un gran aire de misterio. Shadow fue concebido como un rival para Sonic, un reflejo de él y también como un antihéroe. Shadow tiene la forma de Sonic, pero no su personalidad, que es mucho más seria. Hasta lo describen como más cool que Sonic. Imposible. De acuerdo a Kaoyuki Hoshino, quien es diseñador de personaje en Sega, las rayas del cuerpo de Shadow están inspiradas en el Teatro Kabuki. Y pues sí, ahí también utilizan ese mismo rojo. ¡Spoilers! Al final de Sonic Adventure 2, los fans estaban sumamente decepcionados con la muerte de Shadow y clamaban que este personaje volviera. Takashi Izuka, uno de los creadores de Shadow, declaró que quería que Shadow tuviera su propio juego desde el primer momento. ¿Por qué? Pues porque era muy cool, ¿no? Y también porque la personalidad y look tan distintos de Shadow les permitían dirigirse en diferentes direcciones que Sonic jamás tocaría. Por ejemplo, darle una pistola. Los fans de Sonic habían pedido en repetidas ocasiones que le dieran una pistola a Sonic. Algo que, por obvias razones, no querían hacer. Pero Shadow no tenía problemas para usar fuerza letal contra sus enemigos. Así que le dieron una pistola en su propio juego. Shadow the Hedgehog. Y porque es Shadow y no tiene las mismas reservaciones que Sonic para con los niños, también lo dejaron maldecir. ¡Qué escándalo! PIC 2005 El juego no fue tan bien recibido críticamente, pero los fans dijeron, ¿a quién le importa? Y compraron más de 2 millones de copias. Amigos y rivales. Aunque Mario y Sonic siempre fueron vistos como eternos rivales, Sega sorprendió a todos cuando anunció Mario y Sonic at the Olympic Games. Ya sé, hacía mucho que Sonic no tenía su propia consola, pero de cualquier manera, fue un shock. Mario en Sonic at the Olympic Games salió originalmente para Nintendo Wii en 2007 y Nintendo DS en 2008 contaba con un amplio cast de personajes del mundo de Mario y del mundo de Sonic, conviviendo juntos, compitiendo por el oro y siendo grandes y respetuosos rivales. ¿Cómo convencieron a Nintendo de esto? Bueno, al parecer Sega adoptó la misión del Comité Olímpico de promover el espíritu deportivo en los jóvenes. Algo a lo que Nintendo no puede decir que no sin quedar medio mal. ¿No creen? Entonces Nintendo permitió que Sega Sports R&D Department hiciera uso del cast de sus personajes en 24 eventos, todos usando las regulaciones correctas de los Juegos Olímpicos. Aunque el juego fue medio mal recibido críticamente, fue todo un éxito de ventas. 7 millones de copias para Wii, 4.22 millones de copias para DS. Sin duda alguna, este gesto de paz entre dos rivales debe haber influenciado estos números. Le fue tan bien que se hicieron 5 títulos más, culminando con Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. Este fue la primera vez que los personajes masculinos también se cambiaban de ropa dependiendo del evento. Game changer. Por cierto, la única manera en la que Sonic puede participar en los eventos de agua es utilizando un flotador. ¿Cómo es que no aprendiste a nadar ni para los Juegos Olímpicos, Sonic? Vayamos a otros medios. En total ha habido 6 diferentes animaciones de Sonic y está planeada una séptima que saldrá este mismo año. Se llamará Sonic Prime. La más popular y mejor recibida de estas animaciones fue Sonic X, que originalmente estaba planeada para 52 episodios, pero le fue tan bien que fue expandida a 78 episodios. En esta serie, Sonic y sus amigos son aliens en el planeta Tierra, que vienen de una dimensión paralela. Al inicio de la serie están buscando a las Chaos Emeralds, que también fueron transportadas junto con ellos, para poder regresar a su dimensión. Sonic también ha tenido 7 diferentes series de cómics a lo largo de los años, la última de las cuales terminó en 2018. Una de las más populares era Sonic the Comic, un cómic para niños que corrió de 1993 a 2002. Desafortunadamente, esta fue cancelada y nunca se ataron algunos capos sueltos de la historia en el último número. Esta seguía a Sonic y sus amigos, que estaban tratando de salvar al planeta Mobius del malvado Dr. Robotnik. Excepto que esta vez en el futuro. Y hablando de adaptaciones, recientemente Sonic the Hedgehog tuvo su primera adaptación al cine. Fue todo un drama. Originalmente Sonic se veía mucho más realista, como se vio en el primer trailer de la película. Horrible. Los fans odiaron el trailer y sobre todo odiaron el look de Sonic, que francamente sí se veía como una abominación. Lo odiaron tanto que iniciaron peticiones, se hicieron noticias, análisis y protestas virtuales. Hasta Yuji Naka se quejó en redes sociales. Hubo tanto escándalo que Paramount se dio y retrasó la película casi un año. Contrató a un nuevo director de arte y se rediseñó el personaje por completo. Haciéndolo mucho más parecido a un Sonic de caricatura. Sí, por favor. La película hizo más de 300 millones de dólares en taquilla. Sorprendiendo absolutamente todos, pero especialmente a los que vieron el primer trailer y casi les da una apoplejía. Ahora hay una película 2, Sonic the Hedgehog 2. Con Tails, Knuckles, más Sonic y más Jim Carrey como Dr. Robotnik. Y eso es todo. 107 datos del erizo más rápido del planeta. Cuya popularidad parece inmortal a pesar de los años. Y además, seguramente se vio renovada por las nuevas películas. ¿Quién lo diría? Esas películas resultaron no siendo lo peor. Dinos, ¿qué dato importantísimo de Sonic nos faltó en esta lista? ¿Qué es lo que más te gusta de Sonic y su serie? Déjalo en los comentarios. Voy a decir que no te estaremos juzgando, pero es probable que sí. ¡Ah! Se crean. Es broma. A menos de que... No sea broma. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y presionar la campanita en caso de que no lo hayas hecho ya. Yo soy Cat Power at Tommy K.O. y nos vemos en la próxima. Bye.